La Comisión Especial de Atención a Niñas y Niños y Adolescentes. Diputada Presidenta, con su permiso, Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Presente. Diputada Maribel Hernández Martínez, presente. Diputada Rocío Criselle Sáenz. Presente. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Y Diputado Pedro Torres, presente. Presente. Diputada, le comunico que se encuentran cuatro de los cinco diputados que conforman la Comisión de Niños y Niñas y Adolescentes. Gracias. Muy buenos días. Solicito a la Diputada Marisela Torres, paciente de asistencia de la Comisión de Justicia. Con mucho gusto, Diputada Presidenta. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Presente. Diputada Marisela Torres Hernández, presente. Diputado Gustavo Alfaro Tiberos. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Diputada Maribel Hernández Martínez. Presente. Comunico, Presidenta, que se encuentran tres de los cinco miembros de la Comisión. Por lo tanto, existe córtex. Bueno, estamos aquí para una propuesta de integración de la mesa directiva que habrá de conducir a los trabajos de las Comisiones Unidas. Y deberán integrar a quienes presiden ambas comisiones, que viene siendo la Diputada Blanca y su servidor. Entonces, tenemos que someter a votación. ¿Quién de las dos es que es tomar dirigidas a las Comisiones Unidas? Si quieren. ¿Se acuerdan? Sí, perfecto. Pero si quieren, nada más, le damos lectura al orden del día, si les parece. Que tenemos que tener que establecer y luego ya hacer el orden del día. Primero, ¿se propone cuál de las presidentas va a ofrecer? Propongo. ¿Te acuerdan? Ya que nos tienes otra presidencia. ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan? Entonces, se aprueba. Los trabajos de las Comisiones Unidas de Justicia y Especial de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, formalmente se declaran instalados los trabajos. A continuación, me permito poner en consideración los asuntos a tratar de esta reunión. En el día, pase de vista de asistencia y protección del foro, instalación de las Comisiones Unidas de Justicia y Especial de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, integración de la mesa electiva en las Comisiones Unidas. Cuarto, notificación del turno en los siguientes asuntos. Iniciativa con carácter de decreto, por medio del cual proponen reformar diversos artículos del Código Civil del Estado, fin de homologar la edad mínima para contraer matrimonio. Iniciativa con carácter de decreto, por medio del cual se proponen reformar los artículos 394, 420 y 421, todos del Código Civil del Estado, por el propósito de incorporar la alienación parental y los asuntos generados. Por ello, solicito a la secretaria, se necesita someter a consideración de los asuntos integrantes de las Comisiones Unidas en el orden del día y informe el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a los legisladores presentes que entiendan a favor del orden del día que nos acaba de leer la presidenta de las Comisiones Unidas. Gracias, diputada presidenta, pregunto a los legisladores presentes que entiendan a favor del orden del día y informe que han sido turnadas a esta Comisión, los asuntos señalados en los incisos A y B del orden del día, mismo que estaremos analizando próximamente en las reuniones que llevaremos a cabo. Pasando al último punto de desahogar, solicito a la diputada secretaria, pregunto a las y los integrantes de las Comisiones Unidas, si existe algún asunto general que tratar. Preguntar a los diputados presentes, si tienen algún asunto general que tratar. Yo sí. Yo también. Bueno, nada más hacer de conocimiento que lo que viene es una iniciativa de la edad mínima para cumplir matrimonio. Ya la habíamos venido trabajando en la Comisión de Justicia, inclusive se hicieron meses de trabajo. En el puesto 18 tuvimos una mesa en la cual acudieron del Poder Judicial, acudieron de Derechos Humanos, acudieron de la ONG y acudió a Registro Civil. En referente a si debería tener o no excepciones y cuál debería ser la edad mínima. Entonces solicito que en estas Comisiones Unidas se tomen a cabo, o sea, se tomen en cuenta todos estos trabajos que la Comisión de Justicia realizó por bastante tiempo. Que inclusive ya tenemos un dictamen listo, pero por cuando la iniciativa se aturna a las unidas y se crea el dictamen ahí, pues ya lo tenemos listo. Gracias. Entonces, mucho gusto. De alguna manera, el tema de la reforma al código que propone la servidora ya se han estado realizando trabajos. Entonces, esto precisamente porque, como lo comentamos ayer, en una reunión también de comisiones unidas en la Comisión de Justicia, sabemos que todos tenemos un difícil trabajo y la verdad es que están trabajando y están llevando sesiones y mesas. Y eso nos complica a todos. Y esta parte se acaba. Entonces, también, para la próxima reunión, yo pongo en consideración a ustedes, en una reunión ya recabada, en videos y todo, en todos los comentarios. Bueno, pues sí, yo considero también que el hecho de que todos los iniciadores, o no sé quién de los diputados propone que se hagan mesas y que se haga esto, que consideren el tiempo de nosotros también. Porque son muchas las cuestiones que debemos atender y no podemos andar haciendo, además, doble o triple el trabajo. Que consideren porque nosotros teníamos un dictamen, porque no se estuvo de acuerdo con las excepciones o no sé qué. De todas maneras, somos 33 y hay, lógicamente, gente que no pensamos igual y por eso entonces lo van a retornar o a retornar y no van a resolver los asuntos. Y nosotros vamos a estar haciendo que la gente que venga a las mesas pierda el tiempo y en muchos de los casos. Y retrasando el trabajo. Y para todo lo que ya hay después, lo que se ve avanzada. Pues yo creo que, como comentan, yo creo que en la siguiente reunión analizamos todo lo que ya se ha realizado, el dictamen y ya. O sea, yo creo que estaba ahí, yo creo que definitivamente, yo no sé si, yo no tendría caso ni volver a hacer una mesa o un foro nada. O sea, pues si ya está avanzado es analizar lo que se tiene. Cógicamente, pues no, toda la gente está de acuerdo, ¿verdad? Y ahí habrá que dejar a ver, perdón, al que tenía de ser así, como lo obtenió, incluso, yo he dicho que no estoy de acuerdo con nosotros. No sé en qué sentido el dictamen, me imagino que a favor. Yo sigo pensando si hay una controversia de la Corte por lo mismo, si hay una excepción, es que dice que hay algo de este. Yo sigo pensando en lo así. Entonces, para irle dando también un desahogo, pues igual, yo puedo admitir un poco a otro. El pleno de cine. Inclusive, yo quise, no, al que le puse a él, es que, bueno, en la ley general de niñas, niños y adolescentes, bueno, aquí tiene la obligación que tenemos los estados de estar en cuestión del matrimonio infantil. Y le comentaba yo, que pues sí, efectivamente, como comenta Rocío, la diputada González, que hay diferentes opiniones. Sin embargo, bueno, yo pregunté a Angélica Lapeña, la senadora, que ella trabajó en ese tema. Bueno, pues a lo mejor, yo viendo cómo la manera de conciliar esto, porque bueno, yo también, yo por ejemplo, yo mi postura personal es que no debería haber ninguna excepción. Sin embargo, también viendo de cómo conciliar, cómo llegar a una postura, yo le pregunté que cuando se había aprobado, por ejemplo, los senadores de Acción Nacional, no, yo estoy bien de acuerdo. Inclusive, me comentó, dijo, que nos apoyó muchísimo en ese sentido, y como para que no haya excepciones en el matrimonio infantil, fue el senador Romero Kitts. que yo hablé con él, o sea, para que viniera y nos diera una, como una plática en ese sentido, nomás que lamentablemente no pudo, me recomendó otra senadora, la senadora Elis Ortega. Perdón, Leticia. Y Alex. Alex, ¿cómo no sé? Muy bien, muy bien. Por eso, por eso se quiere tanto. Se les fúturo. Y aquí quisiera, ¿no? ¿Eh? ¿También no? Ah, no. Entonces, este, yo tengo, yo creo, como dos meses en eso, pero independientemente de eso, pues, este, si se da o no se da, yo creo que aquí ya está muy claro, o sea, el trabajo que se ha hecho, que se ha avanzado, y yo creo que lo que menos tenemos que hacer es, es como por un ato, este, desacreditar o no tomar en cuenta ese trabajo, y por otro lado, pues, lo que tenemos es que avanzar y, pues, sacarlo a la verdad. Y luego aquí las personas a quienes nosotros consultamos nos fueron personas, senadores, diputados, o sea, obviamente es importante desde tu punto de vista, pero aquí más bien nos fuimos contra, cuando nos fuimos a consultar, vienen siendo magistrados, al poder judicial, a derechos humanos, o sea, nos fuimos más con las instituciones que tienen intervención en este tipo de asuntos. Yo creo, y siempre he manifestado, este, en lo personal, que los, si yo pienso que debe o no debe haber excepciones, debe de entrar en segundo término. Yo creo que aquí lo que importa realmente es lo que beneficia a nuestros niños y la manera en como nosotros mejor podemos llegar a una decisión que nosotros pensamos que era más factible, especialmente consultando las estancias que tienen el conocimiento de esto y viendo en otros estados, si está legislado, en qué sentido está, qué consecuencias ha tenido o qué beneficios ha tenido ese tipo de legislación. Y ese es el trabajo que hemos realizado siempre en la Comisión de Justicia, siempre vamos a las instancias. Yo solicito a los asesores que esta información que tenemos de este tema lo hagamos de conocimiento a las Comisiones Unidas para que en la siguiente reunión ya tengan ustedes todo lo que se trabajó en la Comisión de Justicia y que, inclusive, el dictamen también haces los horas porque ya teníamos el trabajo, porque a mí la verdad que me pareció hasta una falta de respeto de que ya tenemos el dictamen y digan que siempre se va Unidas y todo el trabajo que se realizó, ¿en dónde quedó? Sí, mira, yo, este, perdón, adelante. ¿Quién pidió ese retudo? Porque no sé. Sí, lo pidieron, no pudieron, sí, fue lo que yo por escrito, o sea, los nombres directivos, yo también, este, bueno, considero que es de... Yo puedo pedir los niños que están atorados a otras comisiones y así se va a tomar el interés, pero que estaba trabajado, o sea, y había una conclusión de, en el sentido de, vamos a esperar a que la Corte resuelva para que no vean si es a favor o no. Ahora, si hay un consenso de sacarlo, ¿y cada quien ya vota? Sí, yo creo que va a salir, aún cuando algunos tengamos ciertas reservas va a salir y esas reservas se podrían presentar ahí a temprano y algunos los podrían compartir y otros no, pero sí me parece que no se debió de retomar porque ya estaba detrás, pero bueno, la verdad, pues no, 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 porque ya, pues, yo apoyando a los dos, haciendo nada más, es por ahí lo que ya está tratando, es una justicia, tomar aquí una decisión y ya, ya que avanzan yo creo que ya, es para no detenernos mucho y con lo que respecta a la iniciativa, yo también, yo traigo toda la información, pues, para terminar, quizás, todos, no detenernos un mismo, no, 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 Y le reitero, no es volver a empezar, por supuesto que no, menos cuando se ha trabajado. No se ha hecho nada, pero ya cuando se ha trabajado, o sea, lo que menos tenemos es la intención, es de revisar, o sea, vamos a partir de lo que ya se hizo. Si acabo con una realidad, nunca va a salir de su tema. Fue difícil, la de hecho, todo. Fue difícil, la de hecho, todo. Y los puros no son bien. O sea, como decir, como la violación de un deporte, de verdad, es todo un punto de realizar, que es en toda parte, lo que te mueve la mujer, pero hay otra parte que es el punto de decir, 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 presentaciones para todos, para más de los millones de millones de personas. Entonces, no sé si quisieran que el próximo miércoles. Yo tengo programados y yo creo que… Pedro está en la comisión, tenemos programados a partir del miércoles. en Delicias tendríamos el foro para consultar la reforma de la ley de salud yo el miércoles no voy a estar aquí ni el lunes el miércoles 18 el 20 con los que estemos con los que estemos yo igual yo igual les voy a hacer llegar un oficio para justificar debidamente no, pero incluso puede ser por la tarde si, yo puedo por la tarde yo creo que ya la 1 o 2 de la tarde ya estoy aquí y puede ser a las 4 4 o 5 ¿es del índice? si, al parque si no hay el lunes si no podemos bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar el 5 los 10.40 si, yo creo que no hay 6 minutos si, yo creo que no se adelantaron la hora como la mujer mía adelantada cuando adelantada cuando adelantada que ya hizo senadora Leticia bien bien ya está el 2 eso no se queda oye, yo creo que no répondes ¿sí? 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 sí, sí muchas ocasiones en el delito ¿sí? muchas ocasiones muchas ocasiones Gracias.